Tienes que saber esto sobre la nueva actualización de Python. Python es un lenguaje de programación de gran y creciente popularidad gracias, entre otras cosas, a su papel tan importante en aplicaciones de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Pero habiendo sido una de sus mayores virtudes, la facilidad para programar la velocidad era algo que se había dejado de lado a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, el mes pasado, Internet obtuvo al acceso a la primera beta de lo que será Python 3.11. Más allá de una serie de mejoras y añadidos, lo que más está llamando la atención de esta nueva versión son los datos de rendimiento que se han publicado sobre la misma Python Software Foundation. Estas pruebas se han realizado ejecutando en Ubuntu Linux software escrito en Python y compilado con el compilador CGCC, el cual arroja unos resultados que hacen galar una velocidad de hasta un 60% superior a lo que teníamos en la versión actual de Python 3.1. Esto, sin duda alguna, representa una mejora de velocidad verdaderamente impresionante con respecto a lo que teníamos antes. Si ya eres suscriptor o suscriptora del canal, sabrás que acá nos enfocamos principalmente sobre desarrollo sobre la plataforma .NET y algo de JavaScript. Sin embargo, hace poco encontré un curso muy bueno que he estado haciendo sobre Python, donde he aprendido bastante. Este curso que te digo viene completamente desde cero y a mí me ha encantado. Así que por eso te lo quiero recomendar y te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video y fijado en el primer comentario. Sé que probablemente en este momento te estés preguntando qué otros lenguajes deberías aprender en este año, pero no te preocupes porque para eso he preparado estos otros videos del canal donde te explico cuáles son y la importancia que tienen actualmente en el mundo del desarrollo del software. Y si quieres aprender más sobre programación, te invito a suscribirte a Aprende.net, que actives la campanita, me des un comentario de si ya has programado en Python o si te gustaría hacerlo. Así que ve a ver alguno de estos videos y te veo en una próxima para continuar programando.